Música Lo más destacable es que el municipio de Maipú, la comuna de Maipú, hace un esfuerzo todos los años por entregar distintas subvenciones a las organizaciones sociales. Muy contento que el municipio pueda hacer este aporte, que el consejo nos haya apoyado también estos recursos. Los clubes deportivos, aparte de financiar sus propios campeonatos, de comprar su implementación deportiva, de mejorar sus sedes sociales, les permite desarrollarse y tener esta alianza permanente con el municipio. Sabemos que a partir de esta subvención que entrega el municipio, también estamos haciendo un aporte sustancioso en el desarrollo de los barrios, que es nuestro siguiente desafío como comuna. Sabemos que hemos crecido como ciudad, tenemos una comuna que se desarrolla a estándares de grandes ciudades, pero también tenemos un desafío, cómo hacemos que se desarrolle a los barrios. Y una forma de llegar a los barrios también es subsidiar nuestros fondos para que efectivamente los vecinos los destinen y los gasten en aquellos que ellos sientan que es lo más importante para sus barrios.